Hola amigos, bienvenidos al canal, yo soy Santiago Acosta y hoy les compartiré cómo es un día típico en mi vida. Para los que no saben, yo soy un médico graduado de la Universidad del Rosario en Colombia y me encuentro actualmente haciendo una rotación de infectología en Miami. En el video de hoy les quiero compartir todo lo que hago en un día típico, con especial énfasis en cómo manejo mi tiempo, las herramientas que uso a diario y también cómo ha sido mi experiencia rotando aquí en Estados Unidos. Así pues, lo primero que deben saber es que actualmente me estoy quedando en un edificio ubicado en el corazón de Brickell. Brickell es uno de los mejores barrios de Miami y ha sido un sitio genial para quedarse. Hay miles de locales por todos lados, queda justo al lado de la playa y en mi caso particular me ha sido muy útil puesto que mi edificio queda literalmente al lado de una estación de metro, lo cual quiere decir que me voy al hospital, toma literalmente 10 minutos. Así pues, lo primero que suelo hacer en uno de mis días típicos es despertarme temprano. Yo técnicamente necesito llegar al hospital estilo 8 de la mañana, sin embargo siempre intento despertarme estilo 545M para tener una buena hora de entrenamiento antes de ir al hospital. Aquellos que me conocen saben que esto es súper importante para mí, es casi que mi forma de terapia y dejar de ir por varios días no solo daña mi salud física, sino que también mi salud mental. Así que mi forma de asegurarme de que nada se interponga en este hábito tan importante para mí es yendo a primera hora en la mañana. Una vez acabo de entrenar, subo al apartamento y comienzo a preparar mi desayuno mientras estudio para el USMD Step 3, el último de una serie de exámenes que uno debe presentar si quiere pasar a residencia aquí en Estados Unidos. Y el problema que he tenido con este examen últimamente es que francamente no me dan ganas de estudiar. Ya he hecho dos exámenes como esto y francamente pasar por las mismas preguntas una y otra y otra vez ya se volvió aburrido. Después de desayunar, cojo mi maleta, me pongo mis AirPods y comienzo a escuchar el Fairbail Podcast mientras viajo al hospital en el metro. Bueno, este se ha convertido sin duda alguna en mi podcast de infectología favorito y le recomiendo a todo el mundo que de verdad le pegue una chequeada porque es de muy buena calidad. Unos 10 a 15 minutos después, llego al hospital, saludo a todo el equipo y le pregunto al fellow de infectología qué pacientes puedo seguir el día de hoy. Procedo a coger uno de los MacBook del servicio y sí, en caso de que se lo pregunten, aquí literalmente hay un MacBook del servicio que uno puede utilizar para las historias de los pacientes así que yo cojo uno de esos, saco mi iPad y me pongo a anotar las historias clínicas de los pacientes para presentarlos después. Como ustedes pueden darse cuenta, no es que ni yo ni nadie del equipo sufra de afán en esta parte del día. De hecho, no es para nada raro que acabemos de revisar todas las historias de todos los pacientes y hacer pre-rounds con horas de anticipación antes de pasar revista o antes del almuerzo. En este día en particular acabamos de hacer pre-rounds y revisar todas las historias de los pacientes alrededor de las 10 de la mañana. Así que nos quedó una buena hora, básicamente libre, antes de ir a almorzar y en esta hora yo intenté ser lo más productivo que podía utilizando mi iPad. Con la palabra clave siendo, intenté. A las 11 de la mañana bajamos a la cafetería para almorzar y en caso de que se lo pregunten, sí, acá almorzar a las 11 es una cosa extremadamente normal, lo cual me encanta. Cogemos nuestro almuerzo, lo llevamos a la oficina, almorzamos allá y luego esperamos por alrededor de una hora a que llegue el especialista para pasar revista. El especialista luego llega a tipo 1, 1 y 30, le comenzamos a presentar los pacientes, discutimos los casos, proponemos los siguientes pasos en el tratamiento y él como siempre comienza a hacernos preguntas. Para serles muy sincero, esta es mi parte favorita del día. Sé que hay muchas personas que odian que les pregunten cosas o que los corchen, pero para serles muy sincero, estas son las pocas cosas del día que genuinamente a mí me emocionan. A mí me encanta ser desafiado, me encanta la parte intelectual de la medicina. Pensar, utilizar lo que he leído para hacer resolver un desafío. Todas estas cosas me encantan y este par de horas que toma la revista son el momento en donde puedo hacer todo eso de forma más activa. Después de esto el especialista se va y nos quedamos usualmente con el fellow revisando algún tema por unos 30 minutos. Y sí, esta parte del día también me gusta bastante. Así pues, con todo lo que les he dicho hasta el momento, cualquier persona podría llegar y decir que me ha encantado rotar aquí. Y la verdad es que sí, como rotación me ha encantado. He aprendido un montón, mis horarios han sido súper buenos, todo el mundo ha sido extremadamente querido y académicamente me ha ido excelente. De hecho, aquí tengo algunas de las evaluaciones que me han hecho y como ustedes pueden ver, he recibido comentarios por las líneas de Santiago tuvo un desempeño impresionante en su rotación de infecto o Santiago fue uno de los mejores observers que tenía en mis muchos años de experiencia. Y sin embargo, no estoy seguro si esto es lo mío, ¿saben? Esto es extraño y difícil de admitir y una parte de mí simplemente quiso dejar esta sección del video por fuera. Pero es la verdad, a pesar de que mi experiencia rotando aquí ha sido excelente, el hecho es que simplemente no estoy seguro si esta es la forma en la que quiero pasar el resto de mi vida. Es decir, yo amo la medicina y ustedes lo saben, tengo hasta dos canales que lo demuestran. Amo aprenderla, enseñarla, utilizarla para ayudar a los demás, hablar con los pacientes, todo eso me encanta. Pero últimamente me he encontrado con una paradoja en la que amo la medicina, pero detesto los sacrificios que se requieren para ejercerla. Este sentimiento que les cuento, que comenzó como una simple molestia en el fondo de mi cabeza, solo ha crecido desde que llegué aquí, porque la verdad he tenido la oportunidad de ver el estilo de vida de los residentes, fellows y attendings, y creo que solo me he llenado de más y más argumentos de por qué tal vez no vale la pena, por lo menos para mí. No lo sé, la verdad es que no sé qué pasó, no sé si fue el último año en donde pude ser mi propio jefe por un año entero y experimenté esa libertad que tanto me hizo yo olvidar durante seis años de carrera y eso me malcrió mucho, no lo sé. Pero pues sí, por primera vez en mi vida estoy dudando de si esto es lo que quiero o no realmente. Pero bueno, sea cual sea mi decisión final, intentaré mantenerlos al tanto. Mientras tanto, continuemos con el video. Así pues, como les estaba diciendo, estoy saliendo del hospital la mayoría de días entre 3 y 5 pm. Me gusta utilizar el tiempo del viaje a casa para llamar a mi familia y novia y hablar con ellos. Luego, cuando llego a casa, procedo a atacar mi lista enorme de cosas por hacer como cualquier adulto razonable lo haría. Tomando una siesta. Es decir, sí, sé que suena contraproducente, pero verán, yo me conozco. Yo sé perfectamente que después de un día de rotación pesado, mi cerebro simplemente no está presente. Y aunque técnicamente sí me podría forzar a trabajar, esto probablemente solo me dejaría con un trabajo mediocre y un montón de tiempo perdido por haber procrastinado a cada cinco minutos en mi celular. Así pues, yo simplemente acepto que soy humano, que me canso y me doy una media hora a 90 minutos para dormir un poquito. De esa forma, voy a seguir exactamente igual de cansado, pero por lo menos voy a poder estar concentrado durante mi trabajo. Ahora bien, después de despertarme, comienzo a trabajar en lo que menos quiero hacer, que en este caso es estudiar para el OET, un examen de inglés médico que para hacerles muy bien esto cada vez le veo menos el sentido. Pero como la mayoría de cosas en este camino, hay que hacer porque sí. Le dedico más o menos una media hora para practicar mi writing y luego paso a estudiar para mi rotación en sí. En este caso estoy estudiando sobre las infecciones fúnicas utilizando la técnica de Feynman modificada. Si quieren saber más esta técnica o general de técnicas de estudio efectivas para sus rotaciones, pueden revisar mi masterclass de la ciencia de estudiar efectivamente en Skillshare. Les recuerdo que esto lo pueden ver completamente gratis y les dejaré las instrucciones en la descripción del video. Después de estudiar para mi rotación, tipo 9 a 10 pm, me pongo a trabajar mis proyectos personales. Dependiendo del día, esto puede ser editando videos, trabajando en mis cursos online, haciendo scripts, realmente depende. Pero es el momento del día donde le trabajo a estos proyectos. Luego me voy a la cama, apago la luz y me alisto para repetir todo otra vez en unas pocas horas. Y eso fue todo por el video. Déjenme saber qué otros tipos de video les gustaría ver. Yo por ahora me despido y nos vemos en la próxima.